En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Es el glifo maya número 11. El mono es el alquimista. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación inesperada, caótica, no te lo tomes tan en serio. Reír, jugar, ser como niños. El mono es el alquimista. El mono transforma el veneno en antídoto. La crisis en oportunidad. Nos recuerda que la risa es sanadora. El humor. Si llega a pasar alguna situación inesperada en este día, reír, jugar, no te lo tomes tan en serio. La palabra maya en sánscrito significa ilusión, la ilusión del ser. Los mayas nos quisieron dejar saber que esto es una ilusión, esta experiencia, parece tan real. Bájate, bájate, bájate. Es, nos perdemos en el maya, nos perdemos en la ilusión. El mono ve la magia de la vida siendo inocentes como niños. Y es un buen día para reír. Siempre es un buen día para reír. Aquí me hacen reír mucho estos perritos todo el tiempo. Que especialmente el pacal que siempre está haciendo algo. Entonces es un buen día para reír. Si llega a pasar algo inesperado, no te lo tomes tan en serio. Los días mono pueden ser así. Es probable lo improbable. El tonal número 8, la barra y los tres puntos. Wasak, galáctico. Es la vibración de armonizar con integridad. Armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca la semilla. Sembrar conciencia, tomar riesgo, romper esas cáscaras que nos limitan. Y lo hacemos no tomándonos la vida tan en serio. En verdad, a mí me ha ayudado mucho. Cada vez que me pasa alguna situación inesperada, recuerdo al mono. Y digo, hay que tomarlo más con calma. De otra manera se puede volver más dramática. La integridad nos recuerda. ¿Qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo correcto, lo que sentimos que es correcto. Aunque nadie nos esté viendo. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Nos guía el águila, men, el glifo maya número 15. Y el águila es la visión porque el águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre en el plano terrenal. Es la visión. Que nos guíe esa visión. Que nos guíe el servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. El aliado es la estrella. La mat. El glifo maya número 8. Es la paz, es la armonía. Recordándonos mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz y armonía. Esto es tan importante. A mí cada vez, entre más años más, deseo estar como más en paz, armonía. Por eso paso mucho tiempo solo. Y con los perritos. Aquí. También nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. Porque a la mente le gusta irse al pasado o al futuro. No le gusta el momento presente porque no se relaciona, no se identifica. Entonces, cuando estamos en un estado artístico, creativo, nos ayuda. Si te cuesta manejar tu mente, practica el arte. Mantente en un estado creativo y te va a ayudar. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. El poder oculto, el perro. Aquí lo tenemos. La lealtad. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros. Tan importante. Es tan fácil seguir el camino de los demás. Hubo un tiempo en mi vida que como que sentía que estar en grupos con alguien. Como que me hacía sentir mejor. Me sentía solo. Bueno, no me gustaba mucho estar solo. Según yo no, pero era así. Y ahora es diferente. He aprendido a estar solo. Hay que aprender a estar solo. No digo que es mejor. Simplemente aprender a estar solo. Porque si no aprendemos a estar solos. Las relaciones van a ser codependientes basadas en la necesidad. Basadas en ese miedo a estar solo. Y mucha gente prefiere estar mal acompañado que estar solo. Poder de la lealtad. Poder de la lealtad. Y bueno, el reto, el desafío es el dragón. El dragón y mishclifo maya número uno. El desafío es confiar. Confiar en nuestro camino. Nada nos va a faltar. A menudo podemos preocuparnos, ¿verdad? Especialmente en lo económico. Especialmente si sigues un camino con corazón que te vibra. Lo primero es cómo va a llegar el dinero. Cómo voy a generar el dinero. Va a llegar, no te preocupes. Especialmente si tiene corazón. Y confiar y agradecer. El agradecimiento es muy importante. Dime qué tanto deseas. Te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces. Te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Y ser asertivos. Porque el dragón es una energía intensa. Y espectado en sombra. Es como una energía de dar. Doy, doy, doy. Y si no recibo, luego me molesto. Entonces ser asertivos. No nos van a leer la mente. Decir lo que sentimos. Y bueno, aquí con él. La trecena maya, onda encantada de la semilla, Can. La semilla 13 días nos invita a florecer. A romper esas cáscaras. Estos 13 días realmente. Sembrar conciencia. Tomar riesgos. Porque la semilla, espectado en sombra. Nos cuesta tomar riesgos. Y buscamos una zona de comodidad. De confort. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. Que se limita a sí misma. La semilla nos recuerda evitar ser tan estructurados. ¿Verdad? Tan rutinarios. Florecer. Todos poseemos un gran potencial. Y nacemos como semillas. La vida es una oportunidad. Es un terreno fértil para realmente germinar. Romper esas cáscaras. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo? Que tú misma. La gente está más preocupada en comprar un regalo para alguien que ni le va a gustar. Que ver por su propia vida. Y tenemos que invertir en nosotros. Inviertes en diversión o en conocimiento. La mayoría en diversión, en entretenimiento, en ropa, en cosas que me han perdido. En la ilusión. Totalmente. Hay que invertir en nosotros. Porque lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Es lo único. Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. En la que es. Hay un conacu. El ramaya. El majo. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Gracias.